¿Qué tal mi gente? Bueno, como ya comentaste ayer, creo que John Aramendi lo hizo bien, pero que le faltó información de Oriana por dar. El hecho de ser tan práctico de la puerta de aquí, digo, le estás dando pie a Oriana a que te haga lo mismo que está haciendo. A que te haga un vídeo, a que siga hablando, a desmentir de por qué volvió a entrar y al final pues realmente no sabemos exactamente cuál fue el abandono, porque al final el abandono fue en segunda instancia, ¿no? Bueno, pues vamos a ver exactamente, porque se han filtrado las imágenes. En el día de ayer, pues Lara Álvarez volvía, por cierto. Me ha dado mucha alegría porque creo que se le ha tratado muy injustamente. No le ha ido bien a algunos programas que ha presentado, como el de Me Resbala, y creo que es una gran presentadora que, bueno, también dejó superviviente, ya estaba un poco agotada y creo que necesita algo más que presentar un simple programa de un ratito de... Yo creo que... Pero bueno, ya está presentando un programa, me alegro por ella, la verdad, me ha alegrado muchísimo, creo que se lo merecía. Y bueno, vamos a ver estas imágenes de Oriana Marsoli que, insisto, yo creo que ya dejan a la clara que Oriana no dice del todo la verdad. Si es cierto que, claro, es que Gran Hermano Bip no pretendía dar tantas explicaciones y volvió a entrar, tal cual, con respecto al tema de la pastilla. Evidentemente, Lara Álvarez lo deja aquí bien claro. Hay una psicóloga y una psiquiatra que están en el programa que ellos deciden según el estado de nerviosismo, de ansiedad o de lo que sea, si te ven. Y ellos, como expertos y profesionales, te dan una pauta o un tratamiento. En ese caso, esa pastilla, en ese momento, estaba bien dada, ¿no? No lo dice con estas palabras, pero lo da a entender, ¿no? El abandono de Oriana, insisto, fue abandono. Ha dado mucho que hablar desde el jueves, por eso queremos ampliar la información para que ayude a todos a entender el proceso. Para que haya un poquito menos de problema de copyright, pero bueno, lo importante es que lo escuchemos, ¿vale? Eso de un abandono de un concursante. Pero antes quiero mostraros imágenes inéditas, sin... Protocolo de abandono es lo que nos va a explicar Lara Álvarez, ¿vale? Nos va a explicar cómo es el protocolo de abandono. Es decir, no en el momento que uno sale del confesionario ya abandonado, no. Sino que sale, se habla, incluso se llama el representante. Y digamos que lo que ha hecho Oriana es, como os tengo aquí agarrados porque queréis que no abandone, pues ahora voy a aprovechar y voy a jugar mis cartas y a ver si veo a mi novio, ¿no? O sea, que me parece lamentable que Oriana haya aprovechado la coyuntura de que le estaba diciendo ridícula a Alex, que eso por supuesto, Alex Canillo, que por supuesto, eso lo reprocho, ¿no? Y estaba diciéndole el súper que, bueno, que vamos a ver, que no se le iba a permitir más, que tal que cual. Y otra cosa es, bueno, intentar que entre tu novio cuando en el contrato no viene tu novio ni nada de eso, ¿no? Un corte, para que no quede ninguna duda. Os voy a poner en contexto. Tras la salvación de Alex Canilla, se escucharon gritos del exterior diciendo, Alex ganador, Alex ganador. Fue entonces cuando Oriana entró en el confesionario y allí recriminó a Gran Hermano que no reprendiera a Alex por llamarle ridícula. Oriana... Vale, un inciso sobre lo que está contando. Aquí Oriana ya cuando escucha a Alex ganador ya es... Yo aquí ya no tengo nada que hacer. O sea, soy contraria a Alex y acaba de salir Luca. ¿Y yo qué hago? ¿Qué hago yo? O sea, ya se le juntó todo. No solo lo del novio, que eso es una excusa, lo de ridícula es otra excusa, sino que se le junta un poco todo, ¿no? Se ve que está fuera, se ve que no va a ser segunda finalista, se ve que no va a ser ganadora. Y ella entra con las expectativas de ganar. Se encendió y decidió abandonar la casa. Esto que vais a ver es la continuación de lo que mostramos ayer. Imágenes inéditas y sin cortes del abandono de Oriana. Insisto, aquí creo que... No es por meter la puñita. Aquí creo que Telecinco lo debería haber hecho, Gran Hermano lo debería haber hecho ayer. O sea, perdón, por antes de ayer me refiero, ¿no? En el debate. No teniendo que contestar a Oriana. Pues a sabiendas de Oriana, está en redes sociales pillando, pero bueno. Me quiere ir por producción, me quiero ir, me quiero ir, ya está, no aguanto más, no aguanto más. Y dice la señora, dice la señora Oriana que no, que no es un abandono. ¿Te quieres ir del concurso? Sí, no aguanto más, estoy hasta el coño. Ábreme. Se iba con muy malas formas, ¿no? Ábreme. Espera un momento, Ori, siéntate un momento. No, no, quiero sentarme, me quiero ir a tomar por culo, no quiero estar más aquí. Os quedáis con la persona... Bueno, le pide calma el súper, me imagino que tendrá que hablar, una situación inesperada, ¿no? Tendrán que hablar con los jefes, a ver qué hacemos, cómo lo hacemos, qué le ofrecemos, qué le decimos, en fin. La persona está aquí, me insulta, y lo permitís, y ya está. Como lo permitís todo, venga, yo no voy a caer en esto, porque yo sí que me voy a decir, ah, créeme que yo sí me quiero hacer mi carrera bien. Entonces, vas, se lo permites, y yo me largo, ¿vale? Perfecto. ¿Me puedes abrir, por favor? Porque no lo voy a seguir soportando. Injusticias, a otra. A mí, no, que doy todo, no. Bueno, ayer se le llamó la atención, Mariana. No es llamar la atención cuando se le sigue permitiendo por... Se le llamó, espérate, en la salita de los cojones, en las que le regalé los minutos, y luego, encima, me lo dijo siete veces más. Bueno, ella sigue insistiendo de que le ha llamado ridícula en muchísimas más ocasiones después de haberse le llamado la atención a Alex Canigia. Perfecto, ¿verdad? Oye, muchas gracias, muchas gracias por tomarlo. Bueno, si entramos en eso, Oriana, quiero decir que cada uno, él, ¿cuál fue el insulto que a ti te afectó más? Bueno, ¿cuál es el insulto que me afectó más y está todo el puto día diciéndome que soy una puta ridícula? Bueno, también es un insulto imitar un acento y tú también. Guau, 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 brutal, zazca, brutal, zazca del súper, tío. Brutal, zazca del súper. Totalmente. Es decir, yo creo que es ridícula, evidentemente está feo, no voy a esconder que sea feo, pero aquí Oriana está todo el día... Bueno, es que está imitando al súper. Sí, es que está imitando al súper. ¿Lo visteis ayer? Ese es un insulto. Mi amor, llevo todo el reality hablando en colombiano y en argentino. Todo el reality. Si no me habéis escuchado... No, no, se refiere, se refiere a imitando a los compañeros, como cuando habla de... Como... Es que ha dicho no sé qué, imitando a los compañeros. No está hablando colombiano ni argentino. Entonces mirad bien las camaritas, que para eso están puestas. Todo el reality. A Sol le hablo en argentino, hablo en colombiano, porque son las telenovelas que me he visto toda mi vida. Vaya, por Dios. Bueno, a Sol le puede sentar mal que le hables en... Yo también veo telenovelas y no por ello le hablo en su acento. Le puede parecer a Sol Macaluso mal. ¿Por qué lo imitaré también? ¿Y piensas que no fuimos lo suficientemente contundentes para decirle que no insultara? No. ¿Y crees que eso es motivo de salir? Sí, no. Vamos a ver. Lo del... Es que es verdad. Es que de verdad que eso es motivo de salir, porque le hemos llamado la atención, porque te llamas ridícula y eso es motivo de salir. No, es que estaba super furiosa porque se había salvado Ale, le habían dicho ganador y Luca, que es de su grupo, había sido expulsado. Y ella, tonta no es, que tonta no es, dice, bueno, yo aquí voy a durar lo que la próxima nominación me caiga. Coso este, o sea, por favor, es un añadido a que estoy hasta los cojones, en realidad. No puedo más. Vamos a ver, que ella esté cansada, que esté harta, que se le haya juntado todo, que esté rabiosa, lo puedo entender, pero no puede tranquilizarse que llevamos visto tres minutos más lo anterior, porque esto es la continuación de lo que ya vimos en el debate. No puede tranquilizarse un poco y, por respeto al súper, hablarle un poquito mejor, pregunto. Injusticias por todas partes, o sea, conmigo sois los más injustos y encima, o sea, y encima... Somos injustos, pero ahora cuando sale en producción, chantajea con que entre su novio. Si no, no vuelve. Encima, encima, tengo que permitir que me insulten. No me da la gana, ya está. O sea, porque si yo no puedo, entonces no lo permito. Si yo puedo, entonces claro que lo hago. Hombre, los insultos no son el modo de solucionar las diferencias. Oye, aquí se pone en plan niña pequeña, dice, no, no, si a mí me insultan, yo tengo que insultar igual, claro. ¿Cómo que no, amor, si lo estáis permitiendo? No lo estamos permitiendo. Dale, por favor. A ver, permitiendo no lo están permitiendo. Se le ha llamado la atención, él continúa, recogen tus quejas, Oriana, y seguramente tras recoger tus quejas, si tú vuelves a la casa, se le llama capítulo y se le dice, si le sigues llamando ridícula, algo que le molesta muchísimo a Oriana, pues vamos a tomar medidas. Mira, y seguramente, pues se hubiera tenido que tragar la lengua y Alex no se lo hubiera vuelto a llamar, porque si lo hubieran amenazado con una nominación, pues a lo mejor dice el chaval, ostras, pues no se lo digo más, que tonto tampoco soy. Por favor, o sea, me voy a empezar. Os juro por Dios, os juro por Dios que me tiro todo el puto día de hoy diciendo que el gran hermano permite los insultos y me vais a tener que grabar en algún momento porque... Chantaje, está chantajeando. Si os dais cuenta, está chantajeando. Dice, bueno, yo sé que esto no lo vais a sacar, pero claro, como me voy a pegar todo el día diciendo que sois injustos conmigo, que esto, que lo otro, que tal, que cual, en algún momento, en algún momento me voy a pegar así todo el día porque en algún momento me vais a tener que sacar. Es decir, que por mucho que cortéis cosas, en algún momento me vais a tener que sacar, porque me voy a llevar todo el día diciendo eso. Está chantajeando incluso antes del chantaje del novio. ¿Vale? Con que entre su novio. Diciendo todo el puto día. Bueno, pues perfecto. Perfecto, perfecto. Bueno, pues ábreme y ya lo hago. Y yo creo que Oriana se ha confundido. Es decir, vale que en Italia tenga allí, pueda colaborar o pueda lo que sea. Ya en Telecinco se ha cerrado las puertas. No sé si se ha dado cuenta Oriana que en Telecinco se ha cerrado las puertas. O sea, esto que le ha hecho a gran hermano VIP, se ha cerrado las puertas de por vida. Que yo me voy. Punto. Ahora voy a por ti. Vale, venga, fenomenal. Voy a la llamada y voy a por ti. Venga, gracias. Vale, el súper necesita, porque al final él tiene cuartelillo para hacer ciertas cosas, pero al final, cuando es una decisión muy importante, pues en fin, tiene que tratarlo con producción, con los jefes o los directivos. Bueno, aquí pasa como un rato, ¿no? Hace como una especie de... Lo van rebobinando, como si fueran, pues no sé, si tres, cuatro minutos, cinco minutos, no sé. El súper le dice hola Ori y ahí acaba, ¿vale? Y ahora la explicación que nos da Lara Álvarez. El protocolo de abandono es un proceso largo que comienza cuando un concursante responde sí a la pregunta, ¿te quieres ir del concurso? Vale, el protocolo de abandono no es decir si salgo por la puerta y ya he salido, no. Se intenta hablar con la persona, está nerviosa y se le da un tratamiento psicológico, en ese caso. El viernes Oriana activó el protocolo, como habéis visto, y todo se puso en marcha. Y tal y como le pide al súper, sale del confesionario a una sala anexa que tiene Gran Hermano habilitada para este tipo de situaciones. Eso no significa que ya esté fuera del concurso. Digamos que se habla con ella, evidentemente se intenta que no salga y ella al final quiere regresar. Es cuando Oriana traslada a la organización que cambiaría de idea si se cumplen una serie de exigencias. Es decir, que exige chantaje al programa si su novio entrase en el programa. Se la escucha y mientras se trasladan sus peticiones a la cadena de mando dejamos que Oriana regrese a la casa donde sus compañeros se encuentran. Evidentemente se le dice que, bueno, lo vamos a consultar. Está complicado, pero lo vamos a consultar. Es que eso no depende de mí. El súper le dice, eso no depende de mí. Yo lo tengo que consultar, la exigencia que tú me pides, ¿no? Ese chantaje. Entran ensayando la prueba semanal. Entra y ensaya. Tras realizar la consulta de las exigencias de Oriana, se deniegan por ser incompatibles con GH y una vez que ella entiende que esas exigencias no han sido satisfechas, mantiene su decisión de irse, ahora sí, sin vuelta atrás. Vale, ahora ya sí está bien explicado. Es decir, por segunda vez entra en el confesionario, se le dice, Oriana, tu novio Daniel Dalmoro no va a entrar en GHB. Hemos estudiado tu oferta, tu chantaje, ¿vale? Y no puede entrar, no es compatible. Es decir, se han decidido que 17 concursantes sean los elegidos. 16 o 17 nos recuerda ahora mismo con lo de Pedro y la sustitución y no sé qué. Y estos son los que hay, no va a entrar tu novio, no va a entrar tu novio. Claro, ella decide, pues entonces ya me voy. Ya está reventada con la organización, está reventada con Ale, está reventada porque sabe que no va a llegar, no a la final, sino que sabe que tiene muchas papeletas de si es nominada salir a la primera y dice, bueno, pues yo aquí me piro, quiero ir a ver a mi novio y yo ya no quiero estar aquí más. Y ya está. En ese momento, Oriana vuelve a entrar a la casa para hacer sus maletas ya que considera que nadie puede tocar sus pertenencias, pero eso sí, sin contacto con ninguno de sus compañeros. Esta es la secuencia de los hechos. La fotografía... Es decir, que Oriana quiere hacer sus maletas, ella por sí misma, eso sí. No va a hablar con el resto, ni los va a intoxicar, entonces pues hace su maleta sin estar con el resto de compañeros. Una vez que ha decidido abandonar, claro. Completa de su abandono. También queremos destacar que el programa dispone de atención médica continuada. Los concursantes son atendidos por un equipo médico independiente que realizan un diagnóstico y de ser necesario prescriben el tratamiento o medicación que consideran adecuado. Dicho esto, la vida... Lo dicho, ¿por qué se le da una pastillita debajo de la lengua? Pues porque en ese momento está con un estado de ansiedad, muy nerviosa, y deciden, persona experta, que dándosela se va a calmar. ¿Se calmó? Sí. Lo único que pasa es que, claro, ella cuando escuchó por segunda que no van a atender a sus exigencias, a sus chantajes, pues decide abandonar. Bueno, pues haces tu maleta. Independientemente de todo, me imagino que a todo el grupo se le habría dicho entrar al confesionario un momento, o yo qué sé, o iros a la sala no sé qué. Lo típico que suelen hacer, ¿no? Ellos saben que es porque a lo mejor están limpiando la casa, o porque vienen a cambiar un foco, cualquier chorrada, ¿no? Eso lo suelen hacer siempre, para los que no estáis muy puestos en este tipo de cosas. Y ya está, bueno, la cuestión. Oriana, al final, pues es verdad que el gran hermano Pip no lo había contado todo, pero ahora mismo Oriana ya, por muchas historias de Instagram que suba hoy, yo ya no me puedo creer nada más. Es decir, ha chantajeado y ha sido una falsa, y no ha tenido valor de quedarse y que la nominen y que la echen. O que continuase y ganase, es que no lo sabemos. Oriana es que ha abandonado, es que no hay más. Bueno, mi gente, pues hasta aquí el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Un saludo.